Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, haciéndoles este videíto, ¿estamos? Les saluda a su amigo Aldo Muinis Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, días, depende de la hora que nos estén viendo, yo soy Luis y bienvenidas a nuestro video Oigan, yo sí estoy muy contento el día de hoy, por lo visto Luis también, porque les tenemos una surprise que dar Sí, un video que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando Y bueno, para mí me fueron muy contento porque les tenemos una noticia muy espectacular que quiero que Luis dé el boom Pues con la noticia que ya estoy de regreso aquí en la casa No, ya estoy de regreso No, no es cierto, ya estoy de regreso y estoy muy contento que esté de regreso, estamos muy contentos de estar otra vez unidos, otra vez juntos Que la verdad no fue un momento, no fue tan difícil porque fue un momento corto, o sea realmente Fueron dos semanas Fueron dos semanas Desde el momento que falleció el papá de Luis, Luis estuvo en su casa, la mamá y la hermana de Luis estuvieron en nuestra casa Nueve días Nueve días, después deciden ellos, ellas deciden irse a su casa a continuar con su vida Y Luis al sentir toda esta situación, todas estas emociones, dice, no pues yo también me voy ahí ¿Cómo ves? ¿Me voy? ¿No me voy? Y yo le dije, pues mira lo que tú quieras, yo siempre te voy a apoyar en lo que tú necesites Y si tú así lo necesitas, no te voy a juzgar, o sea adelante, dale para adelante Exacto, digo el primer momento, el primer motivo por el cual yo me fui, creo que mi mamá pues estaba también enferma Acababa de salir también de la enfermedad, como ustedes saben también le dio muy fuerte Entonces pues fue mi primer como necesidad de ir a ver que estuviera bien Muchos estuvieron en contra, muchos estuvieron a favor Yo la verdad que respeto mucho las opiniones de todas, porque de todas son varias Y de todas aprendemos, porque yo no, nunca voy a decir si lo que hice o mi decisión fue la mejor Creo que cada quien Nadie hace el 100 las cosas bien, ni tampoco, ni tampoco las hace de mano, se le vaya a caer Está la gata subiéndose aquí, nadie hace las cosas ni bien ni mal Todos cometemos errores y mi idea no es juzgar, ni la idea de Luis es juzgar Yo de repente nada más jugando le decía a Luis, pues se supone, no, ni ya vas a tomar la cámara De repente le decía a Luis, pues este, resulta que lo hiciste por tu mamá primero Y luego lo hiciste no por ti, luego lo hiciste no por los dos No, ya no supe ni por qué lo hiciste, pero tampoco te voy a juzgar O sea, adelante, tú hazlo, tú, si lo necesitas y si lo requieres Pues yo, ¿quién soy yo para criticar o para juzgar? Nosotros siempre nos hemos manejado así Es una ventaja de nuestra relación Como hay mucha confianza, como sé que él no anda tras otro pelado Y yo tampoco, andamos, este, pues en caminos derechos Este, yo, adelante, si tú quieres hacerlo porque te sientes bien, qué bueno Y vimos muchas opiniones encontradas en los videos que hemos estado subiendo Tú lee los comentarios, a mí me gusta mucho aprender de todos sus comentarios Positivos, negativos, malintencionados, porque hay de todo Eran comentarios, pues de desacuerdo con cómo yo estaba viviendo la situación Agradezco mucho a todos sus comentarios Y un acuerdo siempre es apoyarnos mutuamente en nuestras decisiones Nunca nos dejamos de ver, o sea, nunca nos dejamos de ver Siempre está estresado porque estaba gratis acá No, ya, ya, ya Estoy pensando Nunca nos dejamos de ver, siempre estuvimos trabajando, siempre estuvimos juntos Obviamente, yo sé que nos extrañamos porque obviamente O sea, no es lo mismo vernos en el día y de la verdad no dormir las noches juntos, ¿verdad? Estarnos agarrando nuestros cuerpecitos caribeños Y yo le decía, no, pues un tío extraño Pero también es necesario en ocasiones ese espacio que se requiere Pues nosotros adelante, la verdad Prácticamente desayunamos, comemos, cenamos, dormimos, hacemos todo juntos Entonces era una rutina que no nos iba a afectar Y padre que tú veas todos los comentarios que te están haciendo Los escuches, analices Y ya Dios en un futuro te va a decir Que si a lo mejor vuelves a atravesar por un proceso así Te quedas o no te quedas O te haces o no te haces Ya la vida es tan rápida Que uno no debe de tener tiempo para esos enojos, para esas cosas Oye, Luis, yo lo estoy enseñando a hacer A tener esa independencia A que no me necesite Que no necesite a nadie Que él solo pueda salir adelante Y yo creo que pues eso es una Pues eso es ley, ¿no? Sí, yo creo que de las relaciones pues aprendemos Tanto, pues yo he aprendido mucho de Aldo Como estoy seguro Ha sido también así en viceversa Y este, pues bueno Yo creo que es parte de nuestra relación Yo siento que esta situación lejos De, a lo mejor, digo, fueron dos semanas Yo sé que muchas a lo mejor pensaban que iban a ser un año o seis meses O sea, pero le pienso que esas dos semanas También nos ayudó muchísimo a extrañarnos Nunca habíamos estado durante diez años Nunca habíamos estado tan separados Este, tenemos tres años durmiendo juntos Y creo que han sido los primeros Las únicas dos semanas que hemos dormido separados Porque... Estaba bien cómodo arriba de la rodilla Porque este, también nos ayudó mucho Pues también esa parte, ¿no? Y creo que pues al final del día Estoy aquí en la casa Obviamente, pues yo creo que Traigo el sentimiento que siempre lo vas a tener Vas a perder y con él Pero miren, mi pareja me ha apoyado Y creo que es un ejemplo Porque en las situaciones y en las tormentas Es donde realmente se ve Pues quien está contigo Oigan, pero lo importante y lo bonito Es que ya está conmigo Ya lo voy a consentir de vuelta Y pues vamos a estar aquí juntos Y era este video Les se los queríamos hacer a todos ustedes Para que supieran El detalle que Luis ya va a estar otra vez aquí conmigo Exactamente Y vamos a, pues vamos a A seguir Este, trabajando Haciendo cosas Porque la vida para eso es Porque a mi papá A eso le hubiera gustado Que yo estuviera haciendo en estos momentos Ser feliz Echarle ganas Tener mis momentos Porque obviamente es normal Mis momentos tristes Pero siempre Al final del día Limpiarte esas lágrimas Y acordarte ¿Cómo? Y acordarme ¿Cómo le gustaría a mi papá Verme a mí? Y seguramente Le gustaría verme feliz Con Aldo Con mi mamá Con mis hermanas Y con todas ustedes Porque él también A ustedes Las quería mucho Y siempre Estaba al pendiente De cada uno de sus comentarios Así que muchas gracias por vernos Van a ver más contenido Otra vez aquí en la casa Que vamos a estar grabando Para ustedes Tenemos muchas ideas muy padres Porque sabemos que les gusta Acompañarnos en nuestra vida Y a nosotros nos encanta Compartirla con ustedes Así de chicas Esperen más videos juntos Y por ahí les tengo varias sorpresas Así que no se despeguen De este canal Denle like Y suscríbanse También por ahí En todas nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook En YouTube En TikTok En todos lados Chicas Por favor Las invito a seguirnos Muchísimas gracias Por estar aquí Las queremos mucho Y recuerden que tenemos Muchas promociones De cosméticos Para ustedes Si les están viendo Si quieren cosméticos También les dejamos Nuestro tienda en línea Para que vayan Para que vayan Y los chequen Compartan este video Déjenos sus comentarios Porque nosotros lo leemos No importa si las opiniones Son diferentes A lo que nosotros pensamos Al final ya somos Una comunidad diferente Y seres humanos No estamos ni Todo bien Y tenemos la verdad absoluta Y de todo se aprende Así que déjenos aquí Sus comentarios Seguramente los vamos a estar Leyendo terminando Este video Y también Recuerden que Tenemos nuestra tienda De cosméticos Como dice Aldo Hay promociones Aquí les voy a dejar La tienda en línea Vendemos cosméticos Brochas Cosméticos de nuestra propia marca Productos para el cuidado de la piel Que están padrísimos Así que muchas gracias Por vernos Síganos a nuestras cuentas De Instagram Y nos vemos Si ya está cortito Nos vemos en el siguiente video Y las queremos mucho Bye